Cerca de la desembocadura del Río de Oro, un grupo de grafiteros melillenses trabajan durante todo el día para pintar uno de los murales más grandes de toda la ciudad de Melilla. Vamos a pintar no las típicas letras, que a lo mejor la gente no las entiende o no le llama tanto la atención. Hemos hecho animales mezclados, a lo mejor un rinoceronte con una caracola, un castillo con un pulpo, un conejo con un autobús... ...y cosas que le llamen atención a los niños y a cualquiera que le guste ver algo bonito. Lo hemos hecho en una zona que tiene mucha visibilidad, para que la gente se motive y los chavales vean un poco que esto es un tipo de arte y no es tema de vandalismo ni nada. Un lienzo de casi 5 metros de alto y más de 40 metros de largo para que los conocidos como artistas callejeros puedan decorar una de las paredes más abandonadas de la ciudad. Reconocen que la sociedad a veces los trata como vándalos, sin embargo aseguran que los viandantes diferencian a los artistas y a los que se dedican a destrozar paredes. Perseguido no está. Hay algunos que se dedican a guarrea un poco más que sí, pues a lo mejor lo persiguen, pero no en general, no. El graffiti es un arte urbano que ha perdido adeptos en la ciudad en los últimos años, asegurando a estos que incluso está muerto. Este grupo de artistas quiere recuperar ese espíritu que un día comenzó color urbano y darle el valor que realmente tiene. Aquí en Melilla está muerto, está muerto. A nivel España, Europa, mundo, está integrado hasta en galerías de arte. Ya es un arte contemporáneo que se vende en galerías. Está muy especializado y la gente puede vivir del graffiti. Gran parte de esta decadencia viene dada por el abandono de la administración hacia este sector. También reconocen que además faltan proyectos. No facilidades a la hora de ayudar un poquito con los materiales. Ahora hay varios grupos que están haciendo una especie de graffiti social, que está muy bien, pero podrían ayudar un poquito más. En Melilla por lo menos que se llegue al punto de tener talleres para que no se vea como un vandalismo y para que la gente aprenda y los chavales vean que se puede pintar sin tener que estar manchando paredes ni poniendo nombres donde no deben, sino como arte. A ver si se impulsa más, se mejora el río y se utiliza para hacer que los chavales dibujen algo. El objetivo principal es disfrutar de lo que más les guste y reencontrarse y además tratar de darle el valor que el graffiti realmente tiene.